CNM Radio, siempre del lado de la información. Martín Rosúa y Verónica Irizar, que pertenecen a espacios distintos, juntos, están presentando un proyecto para crear una agencia municipal contra el lavado de activos. Vamos a ver bien de qué se trata esto y vamos a conversar con uno de los autores, es justamente el concejal Martín Rosúa. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, por suerte, muchas gracias. ¿Nos contás un poquito, por favor, esto que están haciendo con Verónica, en qué consiste exactamente, qué idea tiene sobre esto, por favor? Sí, mira, entendemos que hay presupuestos básicos que están aconteciendo en la ciudad de Rosario y que ameritan legislar de esta manera. Primero, una crisis de violencia urbana que nos desborda como sociedad y como toda respuesta que el Estado ha dado, que es insuficiente. Segundo, vemos que en Rosario un altísimo porcentaje de esa violencia urbana está vinculado a las organizaciones criminales. Hoy el 75% de los homicidios son planificados. Es decir, atrás de eso hay gente que está pensando, una estructura, una estructura logística y una estructura económica. Y a partir de ahí vemos que las respuestas del Estado Provincial Nacional de la Justicia han sido siempre insuficientes. Entonces decimos, ¿por qué no involucrar a un municipio específicamente castigado por esta materia? Involucrarlo en qué? En lo que tiene. Es cercanía con el territorio, conocimiento de los actores y, por sobre todas las cosas, contar con muchísimos datos que nos permiten a nosotros detectar las incongruencias manifiestas en los casos que están involucrados en narcocriminalidad, cuando vos tenés un enorme patrimonio y una nula o casi inexistente actividad económica registrada. ¿Cómo entiendo perfectamente el concepto? ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál sería su poder de policía? ¿Cuál sería su conformación? ¿Cómo lo tienen pensado? Mira, ayer tuvimos una discusión, un debate importante en la Comisión de Gobierno porque el Ejecutivo está con un proyecto similar, Capkin mandó un mensaje, en realidad similar en cuanto a los objetivos, pero muy diferente en cuanto a la regulación. Ellos quieren ir al control de las inversiones que se realizan en la ciudad de Rosario. Nosotros creemos que eso es insuficiente y que puede trabar la actividad económica. Lo que nosotros pensamos es distinto. Obtener los datos que tiene el municipio, que es patentes, datos sobre las embarcaciones, datos sobre los inmuebles por el catastro, realizar convenios con las entidades que tengan registro de la actividad económica, Banco Central de la República Argentina, AFIP, UIF, y a partir de ese entrecruzamiento de datos vinculados con los agentes responsables o denunciados o imputados en la narcocriminalidad, detectar todos estos casos, como yo te decía, el entrecruzamiento de datos te va a detectar donde una persona tiene bienes muy caros y a la vez no tiene una actividad patrimonial que lo pueda justificar. Si vos ves en cada uno de los homicidios resonantes que nosotros nos enteramos a través de los diarios, encontrás desde el 2012 que la crisis de violencia arranca con la muerte del fantasma, el asesinato del fantasma papá, manejando un BMW Z3, hasta estos últimos dos casos del triple homicidio de Ibarlucea y el del chico este Caminos con su bebé, que estaban los dos en un Audi muy caro y con ningún tipo de actividad económica y viviendo en barrios muy carenciados, nos damos cuenta que en todos lados se repite la misma figura que es un triángulo. La narcocriminalidad, por un lado, una persona dedicada al comercio de estipos pacientes y que pertenece a una organización criminal, una manifestación patrimonial muy importante por el otro e inexistencia de actividad económica registrada. No puede ser que nosotros tengamos esos datos a mano y no los utilicemos. ¿Qué significa utilizarlos? Procesarlos y cuando vemos que esa incongruencia es evidente, realizar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Acusación. Ahora, y esto no es ir en contra de esto, al contrario, es tratar de entenderlo mejor, pero ¿no tendría el Estado que ya detectar a través de sus distintas jurisdicciones y sus distintos organismos una inconsistencia de este tipo? Porque muchas veces pasa que vos te compras un auto, te llega una carta y estas cosas pasan como elefante y no sé, algo no está funcionando bien. Justamente, acabas de dar el fundamento fáctico que nos lleva a nosotros a legislar de esta manera. Es decir, las respuestas que el Estado debería dar hoy no las está dando. La ciudad de Rosario debería esperar que la UIF funcione, que el Tribunal Federal actúe, que el Ministerio Público Fiscal esté llevando adelante las denuncias, pero eso no está funcionando y la ciudad se está desangrando en hechos de violencia que sucede todos los días, con el delito económico detrás. Es decir, la gente tiene que entender que no existirían los homicidios si no existía todo este entramado económico de lavado de activos de origen ilícito que existe por detrás. Ahora, me queda esta respuesta tuya, me abre dos preguntas más, Martín. Vale. Yo porque te conozco a vos, la conozco a Verónica, entonces digo, esta comisión o esta agencia, si está en manos de ellos, va a funcionar. Ahora, ¿por qué si todo... Se va Martín y se va Verónica. ¿Por qué va a funcionar una agencia municipal si no funciona la FIP, no funciona la UIF, no funcionan los tribunales federales, no funcionan los tribunales provinciales, no funciona la Corte Suprema? Hasta que digo, ¿por qué tendría que funcionar una vez que se vayan Martín y Verónica? Sí, la primera respuesta es que este intento de solución legislativa no tiene costo alguno. O sea, hacerlo no tiene costo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar abogados contadores y analistas de datos que hoy ya forman parte de la planta municipal y lo vamos a entrenar en el entrecruzamiento de datos y en el combate al delito económico. Y la segunda sería coincidir con vos en que todas las organizaciones están formadas por seres humanos y por hombres y mujeres y los hombres y las mujeres hacen a estas organizaciones. Ahora bien, lo que nosotros planeamos, la respuesta que te puedo dar desde lo técnico es que el municipio está en una situación de cercanía y de conocimiento y de contacto con los datos que no lo tienen ni la provincia, ni la nación y mucho menos la justicia federal o la UIF que están totalmente alejados de lo que pasa en la ciudad. Perfecto, perfecto. Entonces, espera Martín, tomo esto último que vos estás diciendo. Lo tomo y doblo la apuesta. Porque es lo que yo estoy reclamando desde hace mucho acá para el intendente y también para los concejales, ahora que sale el tema con vos. Nosotros tenemos, va Perotti y Japkin a Buenos Aires a hablar con los dos Fernández y le piden más fuerzas federales. Fantástico, son necesarias. Creo que no están bien administradas, bien manejadas, pero son necesarias. Ahora bien, da la impresión de que eso es lo único que nos salva y yo estoy, no estoy de acuerdo con eso. Porque mirá, la provincia de Santa Fe no tiene un software moderno actualizado y entonces finalmente útil para abrir teléfonos secuestrados a los delincuentes, que son hoy el 80% de una investigación. El teléfono te dice casi todo por dónde anduvo, con quién habló, qué hizo en el último tiempo, otras relaciones. Eso no lo tiene. Las cámaras de seguridad son pocas. Muchas no funcionan, funcionan y las que funcionan son malas. No se ven las caras, no se ven las patentes, no se ven los modelos de las motos, no se ve nada. No se ven el hospital de detección de patentes y no tenés reconocimiento facial, por lo pronto. Claro. No sirven las cámaras que tenemos. Están ahí colgadas y no sirven para nada. Y así yo te puedo ir diciendo muchas cosas. Entonces te diría, Martín y Verónica, no se queden con el lavado, metan todo en la bolsa y armen una agencia que vaya y diga, che, compren cámaras, pero buenas. Compren el software para los teléfonos. Es decir, que sean, porque es cierto, ustedes están acá como estamos nosotros y si nos ponemos a ver y decir, che, esto depende de la justicia federal y no funciona, esto depende de la FIPI. Bueno, una agencia que meta el dedito en los lugares donde le genere incomodidad a los otros y sea un gestor o que sea un representante concreto de los intereses y las preocupaciones de los rosarinos. Porque la verdad que de diez cosas que yo tengo apuntadas acá, hay ocho que no funcionan y que no son directamente injerencia de la municipalidad, pero alguien las tiene que ir a, alguien los tiene que ir a poner incómodos, ¿no es cierto? Penitenciaría, che, el 90% de las balaceres, las detenciones son de la cárcel. Y bueno, pero ser penitenciario no funciona bien. Bueno, y alguien que vaya y reclame, alguien que diga, entonces yo te diría, ampliemos la agencia. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Marcelo. La verdad que es un debate interesantísimo, teorís. Dos o tres comentarios te hago. Primero, nos vamos a encontrar con los obstáculos como los que nos planteó la Intendencia cuando nosotros planteamos hacer esto con Verónica, el argumento deyer cual era, estamos violando la ley de seguridad interior. Me estudié entera la ley de seguridad interior y no hay un solo artículo que nos impida a nosotros cruzar datos y denunciar penalmente a quienes están vinculados a los adoptivos. O sea, ¿por qué te lo pongo como un ejemplo? Porque cada uno de estos puntos donde vos quieras avanzar, te van a decir desde la municipalidad, nosotros no somos competentes. Yo creo que la falta de competencia y la utilización del argumento de la autonomía municipal como excusa para no actuar, creo que es una conducta que el Ejecutivo está cometiendo, que es un error grosero y que es sacarse responsabilidades en un momento donde hay que tomarla. Claro. Ahora, muchas de estas cosas, como dijiste, las estamos planteando en el ámbito que corresponde. Nosotros le presentamos a Carolina Lozada la necesidad y la urgencia de que se instale el sistema acusatorio en el Tribunal Federal, que era la provincia que seguía y el Gobierno Nacional lo tiene absolutamente parado. También presenté hace una semana en el Consejo un pedido, pero casi implorando que se establezcan individuos de celulares en las cárceles, que se termine con esta discusión de que no, que le estamos respetando los derechos de que se comuniquen. Hay teléfonos públicos de los que se pueden comunicar. Individuos de celulares y se termina. No puede ser que las bandas estén comandadas desde la prisión. Estuve reunido con dos legisladores que viajaron a Israel hace poco y no puede ser que nosotros con la problemática de inseguridad que tenemos relacionado con el costo que tienen esos software no tengamos instalado reconocimiento facial y el anillo digital para detectar las patentes en el tema de robo de automotores de ingresos y ingresos de la ciudad. Es decir, hay muchísimas de estas cosas que mencionás que la estamos empujando cada uno desde lugares aislados. Me parece correcto poder incorporarlo todo dentro de la misma agencia y que Rosario aborde la principal problemática que tiene. Que hoy no se puede vivir tranquilo conmigo que te ganás. A mí me parece que hoy lo que está faltando es decisión política de encarar estas cosas. Como vos decís, no, la ley de seguridad no te lo permite. No, che, podemos hacer no, eso no, porque no sé qué. O sea, excusas para no hacer hay mil. Ahora, me parece que ya se termina a esta altura y a como están las cosas la excusa de que no es mi jurisdicción. Fantástico, no es tu jurisdicción, no podés tomar una decisión, pero ponete al frente, liderá, andá. Si las comisarías tienen todos los móviles rotos en la puerta, el otro día, Martín, mirá, los vecinos desesperados dijeron, miren, en el barrio hay dos talleres que gratis le arreglan el móvil a los policías. Es una cosa degradante ya, viste, que la gente le diga a la policía trae gratis y te arreglo el móvil con tal de que me cuides un poco. Entonces, me parece que es necesario ponerse al frente y la mayoría de todas las cosas no tiene que ver con la municipalidad, pero hay que ponerse al frente y ir a patear todas las puertas que hayas que patear, qué sé yo, sacar fotos, ir a cinco veces a Santa Fe a hablar con el gobernador, pararse en la puerta, no sé qué, pero no puede ser, cámaras, software de celulares, lectores de patentes, plata para eso tiene que haber, sobra plata por todos lados. El Ministerio de Seguridad tiene dinero de partidas subexecutadas y hoy existen en el mundo, por ejemplo, el sistema de reconocimiento facial. Estos legisladores que te comento, la experiencia muy breve, fueron a Israel, los registran con la Cámara cuando ingresan a Israel, a los dos días tienen una reunión, cuando fueron a la reunión le dijeron, mira, ¿cuándo viste acá? Pasaste por este bar, entraste a este restaurante, visitaste tal lugar, hiciste reunión con esta persona, a ver, se puede discutir si hay una invasión o no, a la intimidad, etcétera, eso será una discusión posterior, pero hoy hay elementos tecnológicos que nos ayudarían a combatir la inseguridad de una manera importantísima, con fondos que tenemos sin ejecutar, es decir, ¿cómo podemos tener, cómo el Ministerio de Seguridad puede tener fondos sin ejecutar cuando están muriendo 250 personas por homicidios violentos en el departamento de Rosario? Creo que hay que sacarse algunos pruritos ideológicos y empezar a dejar de patear la pelota para afuera y aguantar estos problemas. Sí, sí, sí. Bueno, Martín, gracias, perdóname que te empleé todo el panorama, pero la verdad que nosotros estamos viendo un montón de cosas. porque viene muy bien y a la gente que lo está escuchando seguro que también. Viste que, no hay nadie que esté representando las barbaridades que se ven, las barbaridades que se ven. La gente diciendo traigan los móviles a los talleres y se los arreglamos gratis. Escuchame, te doy otro ejemplo muy cortito porque no me parece menor. El cumplimiento de la pena en libertad. O sea, cuando vos estás condenado o estás imputado pero te dan una libertad condicional o un arresto domiciliario. Se lo hace sin ningún tipo de control. No existen tobilleras electrónicas. Nada. La persona puede estar en la casa o puede estar delinquiendo. O sea, la policía se tomó el trabajo de investigar, se tomó el trabajo de detener a una persona. Esa persona pasó por el proceso judicial. Esa persona fue condenada y ahora está en la casa libre y cometiendo delitos y el Estado no lo controla. Y peor, si tiene salida transitoria no vuelve y nadie lo va a buscar. Nadie lo va a buscar. Es divino eso. Te dejo una para después que también tengo como reclamo de hoy a la política. En este caso estamos charlando con vos. Tengo confianza para plantearlo. No me gusta que en el tema de la degradación institucional que tiene Santa Fe hay políticos que están cuestionados de andar en cosas raras y el resto de la política, mucha de la cual yo creo que no está en cosas raras, no pregunta, no cuestiona, no dice, no habla, mira para otro lado. Lo dejo como título, lo hablamos en otro momento, pero... Hay una reacción corporativa en algunos sectores que... Tremendo, tremendo. Nadie le pide ninguna explicación a la vicegobernadora, ninguna explicación al senador Traferri, ninguna explicación a los que lo protegen a ellos, ninguna explicación al ministro Gutiérrez, ministro de la Corte, me refiero... Te lo digo como ciudadano y quizás hasta me salgo del rol que me toca. A veces leo algunas situaciones y digo, ¿cómo esto no se transformó en un escándalo? Bueno. Te queda la pregunta formulada. Bueno, yo después te paso la respuesta si querés. Lo hablamos en otro momento. Martín, te agradezco y sigo este tema que ustedes están planteando a ver cómo evoluciona. Un abrazo y muchas gracias. Dale, Marcelo, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Martín Rosu, es concejal de la Unión Cívica Radical de Junto por el Cambio. Hablaba con nosotros aquí en CNN Radio Rosario en Consentido Común. Gracias. Gracias.